Quiero aprender a hablar, a decirlo todo con los ojos, a hacer daño, a amar. Quiero jugar con mi cuerpo, hacerlo bailar, hacerlo reír o hacerlo llorar. Quiero multiplicarlo o que se vuelva pequeño. Quiero dejar huella con mi voz. Que quien me oiga se conmueva. Que quien me oiga, tiemble. Quiero aprender a hablar, de otra manera. 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 Gracias por ver el video